¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy voy a jugar con mi Mugi, esta es mi cuenta, he subido de nivel otras tres armas, porque creo que el Mugi va a ser muy fastidioso por cuestión de altura, no voy a fallar con estos misiles, vamos a ver cómo funciona, es lo nuevo en la 10.5, ojo no te estoy diciendo ve por estos misiles, te voy a mostrar al Mugi con esta combinación, ya hice un vídeo de esto y me parece que esto obviamente hace muchísimo más daño por la habilidad del Pathfinder, pero el Mugi en sí está bastante interesante, vamos a ver cómo se comporta en ligas altas, no le cambié nada, es el Mugi que siempre uso, en estos días jugué con Beta Player, estaba con lanzallamas, entonces esta versión debería ser un poco más letal, aunque el estilo con lanzallamas es el que me gusta, porque yo caigo de cerca por las balizas y hago daño con las lanzallamas, pero voy a ver cómo está esto porque puede ser bastante divertido, ojito por allí no se te olvide utilizar mi código pinceladas JT en la tienda oficial si me quieres dar apoyo, hay un sorteo activo de algunos cóndor, voy a escoger ganadores en el vídeo también ahí si utilizas mi código y gracias a todos los que se están suscribiendo y dejando su like en los vídeos, se les queda un montón, vamos a ver qué pasa. Fíjense que yo casi nunca subo de nivel las armas o las cosas que me dan, las subo después poco a poco, pero me gustaron tanto las armas, o sea son tan fastidiosas que he subido en total 5, 3 para el Pathfinder y 3 para esta versión del Mugi Tocapilotas, porque si lo manejas bien, o sea si eres fastidioso no es cuestión de manejarlo bien, si te manejas el Mugi para fastidiar loco puedes hacer un pocotón de fastidios a los enemigos, mira el Linz es el que más tiene probabilidad de no recibir daño, todo el que tenga velocidad en pocas palabras, pero mira el juego cambia la mira, a mí no me importa porque yo le disparo a cualquiera loco, pero es que de verdad que estoy muy de esto a pelota, la que carga es muy corta, la que carga de esta vaina así, uff aquí llegó este man, déjame darle aquí para poder, mira a este le fallo muchísimo, el Linz, uno le falla muchísimo, muchísimo, por la velocidad, claro luego que se queda sin velocidad pues queda normal, no, uff allá hay como que una bestia de estas, no, un, creo que hay un, un docks, si, ya me, ya me dio, ya me quede partir, jaja, vámonos, no importa bro, vamos a echarnos para atrás, porque si no, si nos quedamos allá metidos todos, te lo aseguro que nos van a ganar, tenemos que ir por balizongas, atacar aquí a los que están atrás, y luego una vez que los ataquemos, trata de que no nos maten, obviamente, vamos a ver, mira, mira, esto es un, esto es un curry, ¿no?, que es un tanque, esta vaina es un tanque, vamos a tratar de ayudar al equipo aquí con las balizas, vamos a ayudar con las balizas allá, y vamos a darle a todo, a todo el que esté allá, por allá lejos, perfecto, estamos viendo, es esta chip, uff, aquí está el, el docks, yo no me puse anti-sigilo, porque el e-moogie no necesita anti-sigilo, necesita esto para poder jugar bien, pero yo con anti-sigilo mato ese bicho rápido, si, o sea, con el, con el bicharango este, ¿cómo se llama?, el seeker, yo lo mato rápido, uff, ahí puso ya el sigilo, ese que es la vida de piloto, no sé qué carajo puso, bueno, él está en el piso, lo único mal es que puede recuperar toda la vida, pero no importa, no importa, nosotros nos vamos a enfocar en jugar bien, aquí viene alguien enfurecido, si, viene alguien enfurecido, déjame ver si puedo echarme para atrás, ir por balizas otra vez, aquí atrás con moguita, déjame decir, no, este, este man recuperó toda la vida otra vez, el bichito ese, toda la vida la recuperó, es un dolor, yo lo tengo, no lo estoy usando precisamente porque, bueno, ustedes saben, no es divertido, si no te pueden matar, no es divertido, vuelvo y lo que pito, si no te pueden destruir, no es divertido, ustedes digan, pero pincelaz, cuál es la diferencia con el e-moogie, bro, que tengo que saber jugar, vuelo para acá, vuelo para allá, me escondo, voy por balizas, o sea, es una vaina totalmente distinta, bro, y obviamente que me lo pueden matar, vamos, 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 se llama acá sin el e-moogie, si me quedo sin el e-moogie, qué saco que tenga anti-sigilo, no, esa es la pregunta, que tenga anti-sigilo, déjame depresionar aquí, fastidiar a todos estos manes, para seguir aquí en el meollo del asunto, no, que, no, lo que este e-moogie es un dolor en el trasero, pero brutal, no, este se me mató, este es un camper, vamos, vamos, casi, ah, que tengo yo que tiene anti-sigilo, el bicho este, si no, si no me equivoco, tengo, ajá, que tengo anti-sigilo, me voy a ver si todavía sigue el docks por ahí, hay que ponerse un dronco anti-sigilo y tratar de matarlo, ¿sí? estamos presionando bien, creo que mi equipo jugó bien las partidas, pero bueno, déjame decir, yo no me puedo acercar lo suficiente y hacerle daño a este tipo, como te digo, es muy fácil matarlo, es cuestión de tener anti-sigilo, lo único que es que la gente se asusta porque no tiene anti-sigilo, pero yo uso demasiado el anti-sigilo, en todos mis robots lo coloco anti-sigilo, entonces, uff, allá viene un titán, déjame decir, puedo presionar a este titán y terminar de destruirlo, ok, hay un camper otra vez, pero tengo, como te digo, tengo este dron que también suprime, déjame echar para atrás, me gustaría matarlo para que no se meta, como tiene tantas habilidades, bro, ya, muérete, pajo, uff, es que se me sale a veces, porque es que yo tengo la misma vaina, pero el mío no hace tanto, tanto, eh, tantas habilidades, pues, por así decirlo, a ver que está por aquí, aquí hay alguien, pero déjame ver que quedo agarrar, no, ese tipo nos jodió, bro, este tipo me jodió la vida, no me deja ni disparar, ah, loco, que falló el titán este que apareció justo, claro, eso no es culpa de él, eso es culpa del juego, bro, eso es culpa del juego, vamos a, vamos a jalar todas las habilidades, uff, ahí no podemos jalar más, cuando haga eso, no podemos jalar más, y hay menos, sí, hay menos, hay que esperar, uno, dos, tres, cuatro, vamos aquí, y ya le comenzamos a dar, bro, pero si no vamos por balizas, o sea, si no lanzamos pa'lante, nos van a matar, voy a sacrificar el titán ya, bro, ya no tengo, no tiene lógica eso, voy a ponerme aquí, este tipo tiene anti sigilo, seguro, ya no tiene lógica quedarme allá atrás, voy a sacar esta cheat, y voy a hacerle marca, a ver si puedo destruirlo, ah, loco, que estuvo muy buena mi, mi, mi partida aquí, pero bueno, ya el equipo nos jodió la mula esta asquerosa, bro, no podemos hacer más nada, las cosas son como son, bro, no hay que quedarnos a coa, cuando le den en el feo a la mula, pues, ya perdimos, ya perdimos, ya no se puede hacer nada, sí, ah, loco, estuvo muy buen en el Mugi, presioné, 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 pero bueno, ustedes, ¿qué opinan de si Mugi es un dolor, un dolor de cabeza? ok, nos hicimos 7.2 millones, perdimos por la mula, y bueno, mi equipo creo que ninguno se fue, que es algo importante, ¿no? y nos hicimos 7 balizas, también estuvo bien, es que el Mugi es una bestia, es una bestia, y voy a estar en modo Gallinator, ahora el juego, pues, me hizo cambiar mi estilo a Gallinator full, mira la cantidad de sigilo que hay, estoy sorprendido también de ese aspecto, ojo, es la que este mantiene en el ante sigilo, ok, voy a tratar de ir por una variza, y voy a pulirme aquí en el modo Gallinator, ujo, loco, espérate, 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 vamos, 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 este es el camper, ¿verdad? este es el camper, bro, este es el camper, hasta ahí te llegó la situación, hermanazo, y mira esta vaina, como debe ser fastidiosa, bro, aquí no falla, ¿cómo te ocultas tú del Mugi si estas bichas no fallan, bueno, ese es un lynx, lamentablemente lynx si le fallas todo, jaja, bueno, eso es una buena opción para hacerle counter a estas armas, ¿no?, muy buena opción, me gustó, ya, déjame ver porque alguien me está haciendo el favor aquí, y yo no quise hacerle nada, ¿no?, ¡epa!, hay una invasión del Mugi, déjame decirle, ¿puedo bajar la vida a ese Mugi, bro?, porque no creo que pueda, me están haciendo el tukitukita, el tatata, ok, hay demasiados Mugi, bro, esto es una guerra de Mugi, mira que hay uno que me está persiguiendo hace rato, ¿verdad?, ¿sí o no?, déjame volar aquí a ver si le puedo meter a este Mugi, uff, loco, estoy fallando muchísimo en esta munición, ¿no?, no me gusta fallar tanto, pensé que eran un poquito más precisas, bueno, a este sí le hice un pocotón de vida, de daño, perdón, no entiendo bien qué está pasando, ¿eh?, vamos por la baliza a ver si podemos, pensé, pensé que era, que estaban fallando, pero no, es el Mugi ese que yo le estaba no haciendo daño, porque inclusive a esta cheat le hago bastante daño, ok, sigamos, sigamos, no importa, no vamos a pensar que el Mugi tenía algo de extraño, porque para qué, oh, loco, mira esta vaina, y qué fastidioso son estas armas, es que se las disparó una a una, es como si estuviese disparando así, tu, 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 va, ya sacaron, uff, mira, y este es de mi clan, loco, en mi clan hay pay to win, no mames, bueno, ese es el clan de Master, ¿no?, para que ustedes sepan, yo me metí ahí a ayudar con el W, ¿no?, y ayudar a crecer el clan, porque, ¿qué hago con todo ese W?, no hago nada, ¿verdad?, pero no sabía que había gente con titanes mula, pues, ok, uff, loco, pero ¿por qué a mí?, ¿por qué no buscas a otro?, ¿quién es?, ¿quién es este que me está disparando como loco?, ah, yo creo que este es el que estaba hace rato persiguiendo con el mismo, ¿verdad?, con el Mugi, sí, yo creo que está molesto, bro, pero no es mi culpa, bro, simplemente son las armas nuevas, mira estas armas, ¿qué locura estas armas?, ¿cómo van tan, tan alto?, o sea, es una locura, la verdad que son un dolor en el trasero, hacen mucho daño también, pero es que son mega fastidiosas, mira esa vaina, loco, es como que es una lluvia incesante, bueno, yo creo que ya se les acabó a los enemigos las ganas de seguir, yo sigo con el Mugi, en esto ya jugué con Beta Player o Beta Player, bueno, es que no sé muy bien inglés, yo estudié inglés en la universidad, pero, joder, loco, pero eso fue hace como 10 años que no veo inglés en mi vida, ¿no?, es un dolor, esta arma, de verdad que la bautizo como un dolor en el trasero, es demasiado fastidiosa, hermano, y si las disparas así por separado, no mames, loco, o sea, es un, mira, es una lluvia constante de situaciones, vamos a ver qué puedo hacer aquí, quieren matar al compita, déjame dispararle a este, porque el otro es un Indra, uff, asistencia, qué bien, bro, qué bien, asistencia no falló, bro, ponerme una nave, ok, no, es que salió bastante gente, con Meta, ¿no?, o sea, de mi lado y voy yo, porque veo bastantes por ahí, a ver, bueno, ya sé, ya sé que Linz le falló mucho y al Mugi, quizás por las velocidades insanas que tienen esos robots, ¿no?, mira, ahí estoy cifrando todo, está bien, ¿no?, es una opción ponerse ese Linz, está chido, me ha encantado mi nuevo y Mugi, de verdad que lo bautizo como el y Mugi, más toca pelotas que voy a tener desde hace mucho tiempo, bueno, nos hicimos cinco milloncitos con ese y Mugi, yo creo que está más que bien, este, este y Mugi jode demasiado la paciencia, me quité las lanzallamas y le puse las nuevas Vortex, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?, todo depende porque uno dice son letales, pero si no sirven después, uff, bueno, esto es una pelota, no le voy a hacer más a esa pelota, ok, hay una pelota, ¿verdad?, sí que sí, me sirve si hay una pelota, pero si no viene tan bien, ¿no?, uff, loco, es que son demasiados metros, o sea, yo te voy a ser sincero, es una locura esta arma, entre más la uso, más me doy cuenta que está muy mal, 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 pero ya que la tengo, la voy a utilizar, vamos, alguien está por aquí, ah, loco, puso sigilo una vez, ah, es un y Mugi, ¿no?, está bien, está bien, hay demasiados y Mugi, ¿no?, hay demasiados y Mugi, hay que tener paciencia con los y Mugi, bro, ponerse, ponerse rompescudos, yo creo que esa es la solución, rompescudos, ante sigilo es la vaina, bueno, esta partida yo no sé qué está pasando, ¿no?, te voy a ser sincero, te voy a ser sincero, te voy a ser sincero que no sé qué está pasando, porque nos estamos perdiendo las balizas de una forma no normal, voy por una, se va a la otra, ok, aquí llegó alguien, pero no quiero pelear con esa, quiero ir por la baliza, ah, loco, vamos a ver si le puedo ayudar aquí a tumbar el escudo aunque sea, ok, aquí, bueno, ese se quedó aquí mismo a la muerte, no, bro, eso fue una mala elección tuya, uff, porque no podemos cambiar, ay, el tipo seguía vivo, amigo, todavía seguía vivo, porque aquí me bajó la vida el bicho este, pero no me ha matado así, tenía que hacerlo, porque si no íbamos a perder las balizas, déjame decirle puedo a este, no, bro, está difícil, esta partida está difícil, como te digo, está atípica, déjame darle por aquí, no sé quién me dio asistencia de qué, no sé ni dónde, bro, yo creo que el time está un poco mal, o sea, está un poco lagueado esto y creo que la asistencia fue del raptor, que sí le hice daño, sí, quedamos por esta baliza, ok, este más viene para acá medio muerto, mira, mira, es que está con un lag, y no sé si soy yo también, porque también puedo ser yo, ¿no? ah, que mata el amigo mío, primero, y después de mí, uff, no, este man cayó aquí, bro, vamos, vamos, imposible que estén fallando todas, vamos, cóndor, ¿qué te pasó, bro? esto no sé qué es, creo que esto es como un raptor, sí que sí, pero el raptor falla, o sea, esquiva, cuando tiene el salto, esquiva muchísimo, ok, me estoy defendiendo bien, si ustedes me ven disparando como loco, es porque el tiempo de que carga es muy corto, bro, entonces, estoy así como que gasto, gasto munición, gasto munición, gasto munición, gasto munición, gasto munición, no me importa, porque sé que en 3 segundos voy a tenerlas otra vez listas, aunque este man entra en sigilo, seguro, en la Subway, no está como para matarme, ¿no? no pasa nada, me sirve para matar, más bien, la Subway antes daba miedo, pero ya no dan tanto miedo, ok, aquí vuelo yo, aprovecho y vuelo, para hacerle esto al, uf, loco, pero como le hago daño a los titanes con estas armas, bro, o sea, es bestial el daño que le hacemos a los titanes, ya me llevo esa kill, porque todo el mundo está haciendo daño al mismo titán que se metió ahí en el medio, ok, alguien lo paralizó, bro, uf, me llevé la kill, qué bien, uf, aquí se metió alguien otra vez, no sé si es el mismo ese gato, hermano, que lo veo por ahí con un Chen Lobo, ¿no es esa vaina? ah, bro, mira atrás, mira atrás, viene un titán con escopetas, mira atrás, bro, mira atrás, es que se meten por todos lados, bro, esta partida está muy atípica, está muy loca, está muy loca, creo que he ido como por bastantes balizas, como por 6, 7 balizas, o sea, digo bastantes porque todavía no he podido, uf, papi, me querías matar, ¿no? no he podido pasar los 5 minutos, o sea, ha sido una, ha sido una partida muy dinámica en ese aspecto, pues, como para que ustedes entiendan, siento que la gente está lanzándose a la casa, lo malo es que no es que no nos están destrozando, o sea, no es la realidad, más bien es totalmente opuesto, veo que se donan, al menos este mató a varios titanes aquí, porque es una bestia, esta chita es una vaina sin sentido, pero casi que no nos llevamos, casi que casi, bro, casi que casi, déjame lo traje para allá, porque al titán se dudo mucho que lo pueda matar yo, entonces, no me voy a dar más la vida, déjame decirle, puedo dar a este, este tiene armas viejas, déjame que pierda aquí, ok, déjame darle primero al titán, sí, el titán aquí lo peligro es su habilidad, si puedo volar, ajá, no pude, ok, estuvo bien, creo que estuvo más que bien, déjame darle a este aquí, para ver si con la habilidad del paciente le hago algo, no, bro, no le hago ni cosquilla, no va a perder mi tiempo con ese titán, tengo que ir por balizas, no, ese titán es, es una vaina sin sentido, a ver, a ver, a quién le doy aquí, a este, bueno, tiene armas viejas, menos mal, porque si tuviese las armas nuevas, te echo un cuento, no, no me paralizaba a la, a la bestia de eso, a este sí vi que le estaba haciendo daño, así que voy a hacerle focus, si el juego me deja, no, ok, el man está ya, bro, dudo mucho que podamos matar nosotros a ese, a esa vaina solos, que porque quedamos tres nada más, ya, ah, loco, vamos, vamos, bro, vamos, si podemos, si podemos, vamos, vamos, vamos que te lo marco otra vez ahí, para que hagas algo ahí, bro, ah, no pudo, bro, no pudo, ah, creo que, la jodida, si me voy de aquí, perdemos esta baliza, esta va a entrar en sigilo, pero yo tengo la, tengo la nave que me ha hecho ahorita, así, así que no, no pasa nada, bro, no me vas a cegar, porque tengo la nave, bro, no, no, me vas a gastar peches, no mames, ya perdimos, estuvo muy buena esta arma, con el imugi, pero bueno, ya lo demás, no se pudo hacer, no, ya, creo que he perdido todas las batallas, porque se mete una vaina esa indestructible, bueno, lo que hay ahorita en campeón, por eso es que no uso yo a la mula, porque no tiene sentido, bro, o sea, no puedo decir que gané, porque sé jugar, pues, obviamente que gané, porque, mira, se mete en la casa, mata a todo tu equipo, ah, loco, estuvo muy bien, jugamos muy bien, mira, ocho balizas, nos atacaban constantemente, casi que le damos la vuelta, pero el titán mula, ahora con lo competitivo, pero me gustó mucho este imugi, ¡Gracias!